Bueno, aquí el doctor Cibreo Salazar contando chistes en esta mañana. Sí, claro. Bueno, un saludo cordial a toda la audiencia de Rizaralda. Hoy estamos con el exgobernador de Rizaralda, Cibreo Salazar Osorio, candidato conservador a la Cámara de Representantes. Bueno, ¿cómo le fue el fin de año? ¿Cómo estuvo diciembre? ¿Si vino el niño Dios? ¿Cómo le fue, doctor Cibreo? Freddy, diciembre fue un mes de mucho trabajo, de visitar muchas comunidades de Pereira, Bosquebradas y de los restantes municipios del departamento. Trabajamos muy duro, hicimos mucha presencia y ya luego del 24 de diciembre sí nos dedicamos a la familia y ya estamos nuevamente trabajando. Bueno, ¿y qué viene? ¿Usted comió uvas en el 31, las famosas 12 uvas? Bueno, se puso los pantaloncillos amarillos y la maleta para viajar a Bogotá acá. Y le di la vuelta a la manzana. Para viajar a Bogotá acá ocho días. Sí, no, Freddy, estamos trabajando para ganarnos un cupo en la Cámara de Representantes, para seguir trabajando por Rizaralda, por el departamento, para seguir jalando proyectos que dejamos en la gobernación y que hoy son fundamentales para mejorar las condiciones de vida de la población rizaraldense, plataforma logística, centro de ciencia, trabajar en emprendimiento, a trabajar fuertemente en el turismo del departamento y a jalonar proyectos y recursos que se necesiten para mejorar condiciones de vida de la población rizaraldense. Bueno, ¿cómo ha sentido, ahora que está en campaña, después de ese receso como gobernador de Rizaralda, cómo ha sentido el ambiente de la gente, todo eso? Freddy, siento terreno fértil, llegamos a muchos sitios del departamento donde veo que la gente nos va a acompañar, veo a la gente con ánimo de acompañarnos en este proceso y esperamos que podamos llegar el 13 de marzo con un buen acompañamiento de la población rizaraldense y de esa manera llegar a ser repentante de la Cámara y trabajar muy fuertemente por este territorio, que es un territorio maravilloso, pero que se necesita seguir trabajando fuertemente jalonando proyectos y recursos para cerrar brechas sociales, para sacar a muchas familias de la pobreza, para generar emprendimiento, competitividad en todo el departamento de Rizaralda. ¿Cómo ha visto los gobiernos que, cómo se dice, lo suplantaron ustedes? Me sucedieron. Lo sucedieron, exacto, esa es la palabra. Bueno, Freddy, voy a guardar silencio en ese tema, yo creo que hay un tema que no nos deja comparar bien y es lo de pandemia, que eso de alguna u otra manera cambió la situación, entonces no, vamos a trabajar fuertemente, a trabajar por este departamento, a generar propuestas para la población rizaraldense y a llegar a la Cámara a trabajar por todos ustedes. Un mensaje para la gente de Rizaralda. Invitarlos a que me acompañen el 13 de marzo, mi número es el 104 de la sede del Partido Conservador, a seguir trabajando por Rizaralda, a seguir trabajando por la gente del área metropolitana, pero también por la gente del occidente, del departamento, a trabajar para mejorar condiciones de vida de muchos sectores de la población que están en condiciones de pobreza, a jalonar proyectos que mejoren condiciones de vida, a jalonar recursos para que se hagan obras y se inviertan la gente en la población rizaraldense. Bueno, éxito, doctor Cifredo. Freddy, muchas gracias, un abrazo muy fuerte para usted y para todos sus seguidores.